En este video voy a explicarte paso a paso exactamente cómo pedir una nueva tarjeta de luz verde. Como puedes ver, el primer paso es ir al panel de control de tu hijo. Paso número 2. Pulse en gestionar tarjeta para abrir su página de gestión de tarjetas. Paso número 3. Seleccione reemplazar tarjeta de la lista de opciones. Paso número 4. Seleccione la razón por la que necesita una tarjeta de reemplazo y luego siga las indicaciones para completar su reemplazo. Te preguntarán por qué necesitas una tarjeta nueva y una de las razones puede ser que la hayas perdido o te la hayan robado, como puedes ver, o que esté dañada. Una buena cosa a saber es que cuando usted realmente como solicitar una tarjeta de reemplazo de su tarjeta actual que usted tiene ahora se apagará por completo y no será capaz de utilizar esa tarjeta solo para que usted sepa y cuando usted consigue una nueva tarjeta en realidad podría obtener todos los nuevos como los nuevos.